Doña Juana Doña Juana Agarra la escoba y báilala que báilala Doña Juana la que vive y en la esquina tiene una pata de palo Mírenla como camina, se levanta, no tiene madrugada Agarra la escoba y báilala que báilala Doña Juana Doña Juanita Báilala que báilala Mueve su patita Báilala que báilala Ay Doña Juana Báilala que báilala Hola Gracias por conectarse esta noche A todos allá en casita Los quiero mucho De Gran Marón Bairi Rivera Son dos para bailar un tanto Doña Juana Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Mueve su patita Báilala que báilala Ay Doña Juana Báilala que báilala Doña Juana Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Mueve su patita Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Doña Juana Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Mueve su patita Báilala que báilala Ay Doña Juana Báilala que báilala Gracias